El presidente venezolano Nicolás Maduro sigue convencido de que hay una conspiración internacional para desestabilizar la economía de su país. Esta vez el sucesor de Chávez expulsó a la encargada de negocios estadounidenses en Venezuela y a otros dos diplomáticos por supuestamente alentar acciones de sabotaje. Tres diplomáticos norteamericanos. Le he dicho al canciller Elías Agua que proceda de inmediato a expulsarlos del país. Tienen 48 horas para irse de este país. Los funcionarios Kellen Kerdilin, Elizabeth Hussman y David Mu. ¡Fuera de Venezuela! ¡Yanqui Gojón! ¡Fuera de Venezuela! La embajada de Estados Unidos en Caracas no ha hecho ningún anuncio ni comentario al respecto. Desde hace semanas, Maduro ha denunciado una supuesta guerra económica respaldada por Washington, que ha llevado a Venezuela a sufrir de escasez de productos de primera necesidad y de apagones masivos. En tanto, se conoció que el Consejo Nacional de Telecomunicaciones busca sancionar a la cadena Globovisión por informar sobre el desabastecimiento que sufre el país en sus informes. La compañía continúa en la mira del gobierno, pese a que ya no es privada y más bien presenta una tendencia oficialista. ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está! Siempre está.